Como parte del seguimiento sobre el caso que sacudió a la comunidad del Bajo Las Esperanzas en Pérez Celedón, donde perdió la vida un hombre, el organismo de investigación judicial se pronunció. Agentes L.O.I.J. destacados en la delegación regional de Pérez Celedón están investigando las circunstancias que mediaron en el homicidio de este hombre de 37 años de edad, identificado de apellido Marín, quien falleció tras ser impactado con arma de fuego en el sector de Bajo Las Esperanzas. Los informes preliminares indican que los hechos se dieron después del mediodía, cuando el ahora fallecido al parecer participó en un robo a una vivienda con dos sujetos más en el mencionado sector, siendo que fueron descubiertos por vecinos de la localidad, por lo que se dieron a la fuga en un automóvil y en apariencia los vecinos los persiguieron hasta que en determinado punto lograron cerrarle el paso al vehículo y retenerlo. Aparentemente en ese instante dos sujetos de 34 y 36 años fueron retenidos por estos vecinos, mientras que Marín logró salir corriendo, por lo que fue perseguido por varias personas y supuestamente él las amenazó con arma de fuego y luego se escuchó una detonación, encontrándolo a este fallecido en la vía pública. El fallecido presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en el cuello y su cuerpo de inmediato fue trasladado a la morgue judicial para que se realice la respectiva autopsia. Los dos sujetos que en apariencia participaron en el robo fueron presentados con un informe al Ministerio Público para que se les determine la situación jurídica. Este caso continúa bajo investigación para esclarecer lo sucedido y determinar quién fue la persona o personas que le dispararon a Marín.